Dicen que podemos tenerlo todo, siempre que queramos tenerlo. Dicen que podemos tenerlo todo, siempre que queramos tenerlo. Y aquí estamos olvidados, siempre que queramos tenerlo. Dicen que podemos tenerlo todo, siempre que queramos tenerlo. Dicen que podemos tenerlo todo, siempre que queramos tenerlo. Esa es una idea de la estrofa, que sería tomar la melodía del bajo. Y después el final que dice. Dicen que podemos tenerlo.